Incendios que están afectando a nuestro país, pero también a otras regiones aledañas, por ejemplo, Brasil, es por eso que se ha pronunciado el presidente del estado, Luis Arce, y ha anunciado a través de sus redes sociales la llegada de brigadistas de Brasil y expertos de la Corporación Nacional Forestal de Chile para combatir los incendios en el país. Asimismo, informó que se está gestionando el arribo de más de 80 bomberos de Francia a través de la Unión Europea. Como Estado Plurinacional de Bolivia solicitamos hace más de un mes el apoyo internacional de países amigos para combatir los incendios en el país. Fruto de ese trabajo de coordinación informamos que Brasil enviará especialistas para apoyar en el centro de monitoreo y seguimiento de incendios, además de 60 brigadistas para reforzar la lucha contra los incendios forestales, anunció el presidente del estado a través de su cuenta X.